¡SALUDOS LOCOS DE LA TINTA! 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 de calor debido a una alta temperatura antinatural en tu propio cuerpo. Así que todos aquellos usuarios de Blackout que tenéis brazos, piernas, espaldas enteras de negro total, es muy recomendable siempre que os apliquéis protectores solares muy altos en cuanto que empiece a venir las estaciones de más luz. Pero de todas maneras, eso no es lo más arriesgado ni lo más peligroso del Blackout. Uno de los contrapuntos más negativos que tiene es que puede ocultar los lunares en la piel, lo que si tenemos algún tipo de afección dermatológica, algún tipo de afección en la piel, sea mucho más difícil en una revisión médica que se pueda detectar a tiempo. Por eso también es muy importante que siempre os hagáis un Blackout, lo hagáis con una persona profesional, en este caso es súper importante, y que los profesionales tengan siempre en cuenta el tema del higiénico sanitario y de dejar de 1 a 2 milímetros de radio de espacio y de margen alrededor de cada lunar. Esto no siempre se da, ya que hay artistas que está el tipo de norma de prevención sanitaria, pues como que la ignoran un poco y tatúan sobre los lunares, sobre las pecas y sobre las manchas de nacimiento. Algo totalmente desaconsejable, que de todos es sabido y los médicos así lo recomiendan, que dejemos las zonas de los lunares siempre visibles y siempre libres para que un dermatólogo especializado pueda periódicamente hacernos revisiones para saber si ese lunarcito ha agrandado su tamaño, ha cambiado de forma, de borde o ha evolucionado a otra cosa, como puede ser un melanoma canceroso. El problema del Blackout es que camufla este tipo de revisiones médicas, las dificulta y en muchos casos si se ha tatuado y se ha tapado el lunar, no se sabe a ciencia cierta si ese lunar ha cambiado de aspecto y ha evolucionado en un tejido canceroso o no, lo que puede provocar que avance muchísimo o haya metástasis sin que el usuario se dé cuenta hasta que ya comiencen los malestares y a lo mejor pueda ser muy tarde. Aquí hago un pequeño paréntesis y os voy a recordar el ABCD de los lunares que todos los tatuadores en el higiénico sanitario habéis tenido que estudiar, pero que a mí me gusta recordarlo por el tema de repasar un poquito los conocimientos. ABCD es una buena forma de acordarnos siempre de asimetría, borde, color y diámetro. Asimetría es que cualquier lunar que sea asimétrico, que una mitad sea diferente a la otra, es que está cambiando y los cambios en los lunares nunca son buenos. El borde es otra cosa que tenemos siempre que observar, que el borde no sea irregular, no cambie de tonalidades, porque los bordes irregulares en un lunar suelen tender al tejido que puede llegar a ser un melanoma. También el color. En los lunares nunca viene bien que los colores sean de diferentes tonalidades, que una parte del lunar sea más oscura o más clara y vaya cambiando las tonalidades del lunar. Eso puede ser otro indicativo. Y por último, el diámetro. Cualquier lunar que ha agrandado su tamaño y sobre todo si es más de 6 milímetros de ancho, puede estar convirtiéndose en un melanoma, algo que sin duda tenéis que acudir enseguida a vuestro dermatólogo porque puede ser algo grave. Bien, pues esta es una de las mayores pegas negativas que hay, que aunque hay muchos artistas de blackout que respetan los lunares, también hay otros que no lo hacen, ya sea por desconocimiento, por dejadez o lo que sea. Entonces es un estilo de tatuaje que no es recomendado para personas con muchos lunares, con muchas pecas o con manchas de nacimiento. Si no están dispuestas a dejar un margen de 2 milímetros alrededor de ese lunar en blanco para así que su salud siempre sea lo principal y los médicos puedan hacer una revisión médica mucho más exhaustiva y siempre se pueda coger con mayor antelación o precaución cualquier tejido que pueda evolucionar a algo negativo. Y por último, pero no menos especial, tenemos que hablar un poco de que este estilo no está indicado para todo tipo de personas. Aquí presta mucha atención porque si estás dentro de algún grupo de estas personas, este estilo de tatuaje no es para ti. El primero de ellos sería para los no iniciados en el tatuaje. El blackout, como hemos dicho, provoca mucho dolor al sistema nervioso y a tu piel. Segundo, también si eres una persona con problemas de coagulación. Cualquier tipo de persona con hemofilia. Totalmente desaconsejable. Piensa que va a ser una herida masiva. El blackout es un tipo de tatuaje que provoca una herida 5 veces superior a la de cualquier tatuaje promedio y que si tienes problemas de coagulación puedes llegar a tener hemorragias. Luego, también está totalmente desaconsejado para personas que tengáis queloide, herencia genética de queloide, mala cicatrización o piel sensible. Pensad que el blackout, como hemos hablado anteriormente, es una burrada de estilo de tatuaje, es una burrada de herida y al final si no cicatrizas bien o tienes una sobre excitación del tejido cicatrizal cuando te haces cualquier tipo de herida, el blackout se puede transformar en una cicatriz monstruosa, con lo cual si tienes queloides no te aconsejo para nada que te lo hagas. También es totalmente desaconsejable para aquellas personas que tengáis afecciones cardíacas y sobre todo aquellas que podáis tener problemas relacionados con sufrir dolores intensos. Pensad, como hemos dicho, que el blackout utiliza agujas de grandes agrupaciones, de 50 agujas, de 70 agujas, de 90 agujas. Incluso he visto un blackout de 102 agujas. Eso provoca muchísimo daño tanto al tejido como al sistema nervioso y eso os va a poner a prueba vuestra resistencia al dolor. Y por último, pero no menos importante, todas aquellas personas que tengáis antecedentes de cáncer en vuestra familia, sobre todo relacionados con la piel. Todos aquellos que tengáis o hayáis tenido familiares con cáncer de piel y que podáis tener ese tipo de herencia genética, que podáis ser propensos a eso o ya habéis tenido anteriormente algún caso que habéis pasado de cáncer de piel, no es nada recomendable practicar este estilo de tatuaje sobre vosotros mismos. Esto no significa que no te puedas tatuar blackout. Simplemente son los riesgos. El blackout, como cualquier estilo de tatuaje, tiene unos beneficios y tiene unos riesgos. Y estos serían los riesgos que debéis de tener en cuenta a la hora de decidir tatuados con este estilo de tatuaje. Voy a que trabalengua, tatuaros con este estilo de tatuaje de tatuadores. Entonces, esto no significa que no podáis hacerlo, pero tened en cuenta estos parámetros y si estáis dentro del grupo de personas de advertencia que os he dicho, yo personalmente, igual que cualquier médico, os desaconsejaría esta práctica, ya que podéis poner vuestra vida en riesgo, vuestra salud y nunca merece la pena sacrificar la salud por un tatuaje. Todos aquellos que no conozcáis el blackout, os animo a investigar sobre él porque la verdad que es un estilo de tatuaje ornamental magnífico. Queda súper bonito en muchas personas, sobre todo aquellas personas que son pálidas de piel, pero también buenas noticias porque todos aquellos que seáis muy morenos de piel, el blackout os favorece muchísimo y quedan horas de arte como las que habéis podido ver. Espero que te haya servido mi vídeo, que te ayude un poquito más a conocer del mundo del tatu y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego! Volando, volando, siempre arriba, siempre arriba, tú y yo lucharemos los dos.